¡Suscríbete al canal! De un nuevo punto de acción para continuar nuestra historia Porque no sabemos muy bien cómo hemos venido hasta aquí Ha sido todo como una especie de alucinación Bueno, estamos bastante confundidos Así que venga, vamos a registrar todo Así que esta es la casa donde vive Sebastián Mira, qué buena esa foto Con su mujer, Mayra Venga, vamos a ver Abre por ahí Vale Bueno, puedo quitar la luz Que hay suficiente luz A ver, nada por ahí Vale, esta está cerrada Y esta debe ser la habitación de Lily Vamos a ver qué hay aquí La habitación de Lily Igual que estaba Como querría que siguiera estando Vale Una nueva diapositiva ¿Cómo hemos conseguido recordarme? Que tengo que ir al cuarto de Sebastián Porque tenemos muchas diapositivas por ver Y seguramente aporten importantes detalles a la historia Bueno, ahí vemos Es una niña Creo que tiene seis años O sea que es normal Ahorita hacer normal Para una niña pequeña como ella Llena de dibujos Vale Ey, qué pone Me ponía algo ahí Pero será la puerta Abrir Vale No hay nada más, ¿no? A ver Nada por ahí Bueno Bastante curioso Nada, bueno No creo que se puede abrir Venga, salgamos Vale Aquí No hay nada Aquí una pila de Revistas y demás Venga, pues vamos Fuera, a ver Aquí hay otra puerta No sé si me va a dejar abrir Sí Vale Ah, mira Es el cuarto de Sebastián Me hundí tanto en el trabajo Si pudiera recuperar algo de ese tiempo Lo pasaría con ellas Qué buena voz tiene Sebastián En este juego Un actor de doblajes Estupendo Esto es ¡Anda! Sí, modo misterioso ¿Crees que ha visto esto antes? Aunque no consigue recordar Cuando o dónde En cualquier caso Te parece estupendo Así que decide guardarlo En tu habitación Si no recono mal Esto es un objeto Que hace un pequeño homenaje Como encontramos otros objetos En el juego Hacia En este caso Creo que es el juego Elder Scrolls La saga Elder Scrolls Que también es de Bethesda Y le hace Le hace homenaje A ver un segundo Componentes Objetos clave No sé si estaban por aquí A ver No, estos son los objetos clave Que hemos visto hasta ahora Los A ver En archivos Tutoriales Recuerdos residuales Archivos No sé si vienen En algún sitio No No pone en ningún sitio Bueno El caso que hemos encontrado También No sé si os acordáis Encontramos la máscara De Dishonored 2 Me parece que era Del protagonista Y Encontramos también De Wolfstein Uno de los perros mecánicos Curiosos Vale Lily Lily ¿Dónde está? Ahí va Era Mayra, ¿no? A ver Nada por aquí Esta puerta Imagino que comunicará Con el salón Por el que hemos accedido Por la escalera Vale Una casa bastante chula El amigo Sebastián Y esto es Acceso al jardín Pero está cerrado Vale La cocina Nevera Nada Parece que aquí no nos deja interactuar Mira Hay una nota aquí Esa carta El último mensaje de Mayra Estaba escondida con sus archivos En ese momento sonaba demencial Pero debí haberla creído Mi queridísimo Sebastián Si recibes esta carta Entonces Me temo que habrá ocurrido lo peor Querrá decir que mi investigación Se acercó demasiado a la verdad Significará Que quizá no vuelvas a verme Siento haberte lo ocultado Pero era para protegerte De la verdad O De mi locura He adjuntado una copia de mis archivos Solo espero que nunca los recibas Pero Si lo haces De ti depende acabar lo que yo he empezado Por favor Haz justicia por Lily Y por mí Te quiero con toda mi alma Mayra Lo siento mucho Sebastián Has soportado tanto Todo este tiempo Totalmente solo Es culpa mía Trataste de contármelo Pero no te creí Y ahora estoy tan hecho polvo Que hablo con una alucinación Te fallé No pude salvar a Lily Del fuego Os fallé a todos Eso no es cierto Sebastián No había fuego Del que salvarla Ahora ya lo sabes Pero no pude protegerla No era posible Mobius es una fuerza de la naturaleza Lo que haces Es lo mismo que culparte por un terremoto No fue culpa tuya Tienes que dejar De torturarte Eres un buen hombre Sebastián Por eso Me casé contigo Y esta vez Si puedes salvarla Hay demasiadas fuerzas En tu contra Tienes que resistir Que el pasado No te derrote Te perdono Y Lily también lo hará Pero lo más importante Es que te perdones a ti mismo Perdonarme A mí mismo Tiene razón Siempre la ha tenido Theodore usa mi propia culpa En mi contra Pero culpa ¿Por qué? Es culpa de ellos No mía Me lo arrebataron todo Yo no empecé Nada de esto Pero voy a ponerle fin Y que Dios ayude A quien se interponga En mi camino Vaya Están llamando a la puerta Despierta Sebastián Hoffman ¿Qué? ¿Qué? Hoffman ¿Qué ha pasado? Te trajo ella Lo siento Sebastián Intenté salvarla Pero No Le disparé La herida La herida de bala Era superficial Murió de las heridas Que recibió Al luchar contra Esos monstruos Maldita sea No tenía por qué Morir así Era una buena Soldado Solo quería salvar A Lily Y ahora Ha muerto Es toda culpa Mía Otra vez No, Sebastián No es culpa Tuya No permitas Que te haga esto Tienes razón Ese maldito Hijo de puta Esto es lo que quiere Intenta hacer Que me sienta culpable Pero es él Quien ha hecho esto No yo Él es el culpable Vale Es hora de hacer limpieza Solo he de encontrar A Theodore Ese no es el problema Destruir la máquina De Liam funcionó Theodore está ahora Al descubierto El problema Es llegar hasta él ¿Qué dices? Capté esto En las cámaras De vigilancia Del exterior Echa un vistazo La fortaleza De Theodore Apareció en mitad De Union Pero se encuentra Rodeada Por lo que parece Un enorme muro De fuego Joder No podré Atravesarlo Creo que tal vez Haya una forma Encontré un dispositivo En la sala de equipo De Liam Que debería servir Genial Veámoslo Aún no está listo Del todo Aún necesita Un par de ajustes Bien Haz lo que sea necesario Recuerdo que cerca De aquí había un hotel Iré a ver si es seguro Y te enviaré Las coordenadas Puede reunirte Conmigo allí Y traer el dispositivo De acuerdo Nos vemos pronto Muy bien Capítulo 13 Vale Escena muy emotiva Que hemos vivido Con Sebastián Y esa especie De Bueno Aparición De su mujer De su esposa Mayra Antes de irnos Vamos a hablar Con Hoffman Alguna cosa más ¿Alguna cosa más Hoffman? Theodore ha estado jugando Con mi mente Cada vez que le veo Usa mis pesadillas En mi contra Suena propio de él Es un maestro De la programación Neurolingüística Y aquí La parte lingüística Se vuelve innecesaria ¿Para qué hablar Cuando se puede meter Directamente en tu mente? Casi me tenía Pero busqué En mi interior Y allí había alguien Alguien Que me dijo Lo que tenía que hacer Sé que ahora puedo Enfrentarme a él Sí Puedo notar Que estás listo ¿Cómo? Vale La psicóloga del grupo Quizá Esmeralda Habría sobrevivido Si no hubiera Intentado salvarme No te sientas culpable Hablamos mientras Intentaba salvarla Me contó Lo del plan Quería que tuviera éxito Ella tomó La decisión De traerte Conocía los riesgos E hizo lo que creyó Que era correcto Dijo que te lo debía ¿Me lo debía? ¿Por qué? Acabamos de conocernos Esmeralda Fue la agente Que se llevó a Lily De tu casa Que la redujo a cenizas Desde entonces Se sentía culpable Por eso se unió a Mayra Por eso arriesgó Su vida para salvarte ¿Qué? No la odies Sebastián En aquel momento No tenía otra elección E hizo todo lo que pudo Para arreglarlo No puedo odiarla Se sacrificó Por el plan Se redimió Bueno Suficiente Fijaos Lo que tenemos aquí Parece un fusil ¿No? Lo siento Esmeralda Me aseguraré De que no hayas muerto Por nada Voy a darle caza Como al perro Que es Vale El fusil De asalto ¿Os acordáis Que encontramos una mejora Y no teníamos el arma? Bueno Pues ya lo tenemos Este arma automática Usa munición normal Para fusil Tiene una potencia considerable Pero consume munición Rápidamente Bueno Bueno Pues otro arma más Que tenemos Vamos a coger cosas aquí Cinco balas de pistola Y piezas Revisemos el inventario Vale No tengo De escopeta No tengo nada Francotirador A ver Francotirador No sé si llevo algo Cero Estoy sequísimo De munición ¿Sabéis lo que voy a hacer? Asignarme Asignarme El fusil ¿Vale? Abajo Y donde estaban las culas Treinta disparos Vale Pues con esto voy a tirar Vale Aquí hay mucho que revisar Antes de nada Vamos a mirar Bien Cajones Por si hubiera algo Por cierto Voy a hacer un guardado Que llevo bastante tiempo Sin guardar Vale Dieciséis horas Cincuenta y dos minutos No Perdón Dieciséis cincuenta y dos Es la hora En la que estoy grabando esto Día veintitrés Catorce horas cuarenta y cinco Son las que llevamos de juego Sí Prácticamente una hora por capítulo Bueno Vamos a ver Por aquí nada Ahí podría volver al hospital Que no vendría mal No sé si estoy lleno No Me queda un poquito Bueno Pues tomemos un café Venga Antes de irnos Tenemos que ir al hotel ¿Os acordáis del hotel? En la zona de Union Post Vamos a Crearnos cositas aquí Venga Fabricación Vale Cero ciento cincuenta ¿Solo con uno? Venga Vale Y Cartuchos de escopeta Por tantísimo Espera Espera Un momento Explosivos Bien Me quedan Ocho de pólvora Pues Cuatro eléctricos Y arpones hasta arriba Voy a tirar bien de ballesta Jeringuillas tengo dos Tengo once de estas Pues me voy a llevar Otras Dos Vale Ya está No puedo hacer nada más Lanza llamas Me faltan Dos A ver Depósito de combustible Para lanzallamas Por dos Necesito Y un lanzallamas Roto O sea que si Vemos un menas De esos De lanzallamas Va a haber que darle caña Vale Treinta No me dejaré cargar más Bueno Vamos a hacer una visita Tatiana Que tenemos casi Me gusta mucho la voz Que tiene Tatiana En este juego Pues Puedes ayudar Mejorándome las habilidades A ver Catorce mil Tengo Nada Este no me interesa Setenta y cinco mil Ni loco Esa Para una segunda partida Cascada de balas Tampoco A ver en sigilo Mira Esta está muy bien Más rápida Mientras estamos agachados Esta muy buena Tío Esta habilidad Tío El problema Es que Tengo seis mil puntos Y necesito Doce mil Vale Y estas son Siete mil Vale Pues No voy a mejorar Nada más Llapas de taquilla Yo creo que no tengo Ninguna Tengo ahí una Jeringuilla Que la voy a dejar Pero no tengo Nada más Ahí se queda La jeringuilla Bueno Toca partir Para Union Post Si Ya sé que tenemos Que mirar Las diapositivas Pero lo vamos a dejar Para otro momento Un final de capítulo De momento Vamos a mirar A volver Eso es Estamos en las instalaciones A ver Vale Mira Justo aquí detrás Tengo una jeringuilla Vale Vale En esa puerta No Tiene que ser Por aquí Me la voy a llevar Vale A ver No hay enemigo Esta estaba cerrada Ya antes También Vale Pues la voy a coger Estaba Aquí Espero que no se levante El colega Vale Cinco jeringuillas Vale Y aún así Creo que tengo también Si Tengo un botiquín Vale Vale Venga Vámonos Bien equipados De curas Porque Seguramente ahora En Union Post Nos vamos a encontrar La repera Allí de Gentuza Así que Armas recargadas Oye ¿Por qué no Me ha creado Valar de escopeta? Pregunto Ah Porque no las he hecho Al final Claro Vale Preferí hacerme Sí Munición para la ballesta Vale Revisamos el mapa A ver Que le da muy rápido Vale Tengo que volver Ahí uno en post ¿No? Sí Post plus Se llama Necesito Concretamente Bueno Ya estamos aquí Amigos Le he hecho un cortecito Al vídeo Ya sabéis Para aligerar Vale Atentos Porque la taza de café Aquí ya está Consumida Vale El acceso al espejo Mira No Eso es mantener Para el espejo No hay nada más Ando bastante Escaso de munición Y no tengo nada Del francotirador Así que Ya podemos ser sigilosos Porque ahora Seguramente Me va a salir Un montonazo De enemigos Vale Aquí no hay nada Está todo Registrado Vale A ver Hay un loco De lanzar llamas Por ahí Uh Que tranquilo está esto No me gusta Ni un pelo Pero nada Oye Por cierto Me ha aparecido Ver A ver Me queda un poco Pillado así Me ha aparecido Verlo Vale Me ha aparecido Verlo Bueno A ver Me llevo Lo en la botella Tenemos que Cachear bien Esta zona ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos Munición Y quiero evitar Todo combate físico Y están aquí Nuestros amigos Los Los de fuego Estos Lo primero que voy a hacer A ver Examinar un poco La zona Vale Ahí hay uno de fuego Los vagones de tren Esos de allí No sé si los llegué a examinar Hace mucho tiempo Pero al volver a esta zona No sé si Voy a echar un mistazo aquí Por si han repuesto munición O algo de eso No De hecho está abierto De cuando vimos la última vez No hay nada más aquí ¿No? Nada No voy a tener esa suerte Pues a esos de fuego Los tenemos que tumbar De forma sigilosa Porque no hay munición Vale A ver Están los tanques De hidrógeno Esos ahí De nitrógeno Perdón Que no sé yo realmente Qué harán Estos tanques ahí Si dispara uno De ellos Lo congelará el bicho Y podremos acabar con él De un golpe Pues es cuestión de probarlo A ver Escúchate Este tiene que ser Nuestro primer objetivo ¿Dónde vas? Si te vas corriendo Mal asunto Si te vas corriendo Mal asunto A ver Lo bueno Que nuestro amigo Del lanzallama No está Eso es lo bueno Olvora Mira Voy a mirar aquí En el tren Mira lo que tenemos aquí Ah no, no Pensé que era una caja De esas que podíamos abrir No hay ni nada Cuidado El enemigo cerca Agáchate Sebastián Mira Allí hay algo Vamos a equiparnos el fusil Por si hay problemas Sí, mira lo que hay aquí Uh, bala de pistola Estos Yo creo que no se van a levantar Se van a portar bien Cuidado Esto es Mira, ahí brilla algo ¿Qué es eso? Bolsa mejorada De municeta escopeta Bien Bien Vale Vale Mira Más cosas Claro, si es que hay que explorar En este juego Hay que explorar Esos tienen pinta de ser Cartuchos de escopeta ¿No? Que me vienen De perlas Pero de perlas ¿Eh? Que no se levante nadie aquí ¿Eh? Que no se levante nadie Vale A ver Enemigos por aquí No, no Ninguno Uy, que bien Pues nada Genial Vale, no hay enemigos ¿Esto qué es? Mira Piezas de armas A ver Tenemos que acabar Con los de fuego ¿Vale? Porque es que Necesito Necesito acabar con ellos Necesito gel Necesito munición Vale Ya hay uno Eso Ahora vamos a entrar Al bar también A ver si encontramos algo Posible que La segunda vez Que estuve aquí Bueno El del lanzallamas Tío Es que no tengo Para darle caña A este A no ser que Pueda Cogerle Por Le tengo que tumbar Si quiero el arma Lanzallamas ¿Vale? O sea que Pero lo que voy a hacer Antes de tumbar Es encargarme De los de fuego Esos que tienen Que estar por aquí A ver Uy No me han visto Porque están medio ciegos Venga A ver si podemos Coger a este Apacio Sebastián Joder Los dos juntos Va a ser mucha tela Yo no sé Si estos reaccionarán A las botellas Vamos a ver Si Si racionas Si Vale Vamos a traerlos Ahora Mientras no venga El lanzallamas Están tonteando Macho A ver Date la vuelta Tú que te has quedado Solo Vine Y el otro Está por aquí ¿No? Ahí Uy El de lanzallamas Cuidado Me la van a liar Me la van a liar ¿Viene? Mientras no venga El de lanzallamas No hay problema Vale Nos hemos quitado Al peligroso Mientras no venga El de lanzallamas No hay problema A ver La tonta esta Venga Ven para acá Ya me estás Casi Toma Cuchillazo Que se que no te echa nada Pero bueno Cuchillazo Que se que no te echa nada Pero bueno Me ha quitado Me ha quitado Por lo menos Vale Eso digo yo Venga Aquí no me veo No sé dónde está ¿Eh? A ver Sé que me está buscando Es que no sé dónde está No veo nada No veo nada ¿Dónde estás? No sé dónde se ha metido El de fuego Bueno ¿Que entra dentro? A ver Sí Estaba dentro de la casa Por eso no le vi a yo tampoco Venga Es tuyo Sebastián Es tuyo Genial Párate ahí Detrás de los arbustos Es que no veo ¿Dónde está mirando? Ah vale Vale A ver si se queda Quietecito Justo ahora se pone a hacer Mira Mira que cabrón el juego Que le estaba dando Tío A cogerle Genial No sé qué ha hecho ahí Tío Mientras no vengan De lanzallamas Es que está la otra tonta Por medio Tío Y es la que me la va a liar Es la que me la va a liar Estáis que tal una vez ya Hombre ¿Me ha visto? No ¿Me ha visto? Tira la botella Vale Nos hemos quitado Lardo de fuego Bueno Gasta solo munición de pistola Que siempre es De todas las municiones La más preferible ¿Sabes? Vale Por aquí había un bote Suelto Sí Aquí Bien Vamos a seguir mirando Mira ahí arriba A ver qué hay Que quiero despejar toda la zona Para darme caña Con el de lanzallamas Porque si le derroto Seguramente Seguramente Podré ya reformar El lanzallamas Y otras armas nuevas Que tenemos Más que nada Porque es que Tengo muy poca munición De las armas Que llevo actualmente Aquí no hay nada Por algún lado Pero tampoco hay enemigos Mira Baja A ver la máquina Se han repuesto La máquina Vamos Cuidado Hay enemigos Por aquí cerca Aquí a la vuelta Es que no sé Donde está La verdad Creo que está aquí Gira esta esquina ¿Dónde demonios está? Yo creo que está dando vueltas Está en algún sitio Lo que yo creo que está haciendo Es dar vueltas Alrededor del edificio Por eso Él no me ve Y yo le veo a él Bueno Cogemos esta hierba ¿Dónde está? ¿Dónde está escondidado? Es uno de los de fuego Eso lo tengo claro Bueno Mira ahí Tenemos una Pues no sé dónde demonios ha metido Pero oírle el oído De luego Vale Bueno Yo creo que ya nos podemos dar caña Con el del lanzallamas ¿No? De hecho le puedo traer a esa zona Donde están los Los tanques de nitrógeno Aunque antes Voy a entrar al bar Por si acaso Hubiera algo interesante Voy a haber equipado la escopeta Sí Ya sé que son tres tiros Pero No solta nada Está seca Vale Vamos a mirar por aquí Mira Condensador No he fabricado de los congeladores Tampoco Que me hubieran venido muy bien Mira Pólvora Vale Nada O te voy lleno Pero hierba Sí Sí que me la llevo Sí Mira Ahí dentro Vaya Ya está aquí Bueno Pues ven Ven para aquí Primero que te llevas Se va a comer todos los explosivos Salta 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 Detrás de la barra Genial ¿No? ¿Puedes saltar encima de la barra? Vamos Hombre Sebastián Tengo que salir aquí Porque esto es una Inquistar De una Contrón Me lo voy a llevar aquí Y le voy a ir No hay más enemigos que él O sea que genial A ver Aprovechar para hacer una recarga rápida Coger cosas Vale Aquí tengo un tanque de estos Y ahora hemos metido Un explosivo Vale Aquí quedaba algún Algún tanque No había ese Que ya lo explote Venga Vamos a poner Mira Queda este nada más Bueno Lo primero que voy a hacer Es atraerle aquí ¿Vale? Mira 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 No sé dónde demonios Está Nuestra rima A ver Aquí me da ¿No? Venga Vale Es él No No No, no es él No es él Este sí es él No, no me has perdido Genial Toma A ver Que viene el tonto El otro Y me la va a liar Me lo traigo para acá ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Viene el de fuego? Mira Un explosivo Ese me puede venir De muerte A ver ¿Dónde estás tú? ¿Qué tamonas? A ver Si te estás quieto Te vas a comer Te vas a comer Todos los explosivos A ver Cuidado con el Allí hay un explosivo Besos Se me están juntos No hay muchos No hay muchos Sube No puede subir Joder Me ha cazado Pero bien Me ha cazado Pero bien Venga A ver si viene Corre Eso es Aquí, aquí Al tanque de nitrógeno Vente para acá Vente para acá ¿Qué digo yo? Es que le tengo que tumbar A este le saco yo He lanzado llamas Bueno Si es que se me están juntando Un montón de enemigos Vamos a dar la media vuelta Tío A ver Vale, genial Y fallo A ver Me ha medio ciego Toma Ciego Ese ha caído Estupendo Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que por aquí Es un lugar muy puñetero Mírali A ver Medio tonto Medio tonto Y medio ciego Eso le ha dolido Ese ha dolido Verás que voltaje Te voy a dar Chaval No puedes esconderte No puedes esconderte de tus pecados Ni hostias Ni hostias De lugar idóneo Para ponerse A ver ¿Para sacar a no vienes o qué? Se ha ido Tío Vamos a darle Con arpones Que no sé dónde se ha metido Ahí Genial De espaldas Toma Toma Ahora Cepuñetas Abajo Sinvergüenza 5.000 5.000 me ha dado Pero Ah, sí, sí Sí me deja coger Depósito de combustible Para lanzallamas Vale Justo lo que buscaba Ya casi estoy Vale Estupendo Bueno, ¿qué me queda? Allí de fuego Pues nada De fuego Anda, una explosiva de estos Vamos Vamos Esplota Esplota Sinvergüenza Es que no me quiero acercar Vamos Esplota Esplota Golfo Salió Mira Los higadillos Por esto Las virgen Porque son mil Si no Ni te hubiera echado Puñetelo caso Nada Por aquí Vale Vale, vale, vale A ver Callejoncillo Ah, el bar Tengo que entrar al bar Me había dejado un par de cosillas ahí Ahora ya puedo explorarlo tranquilamente Era en la cocina Me parece Que veas A ver No veo nada ¿Hay algo interesante aquí o no? Nada por ahí Nada por aquí, ¿no? No hay ninguna estatua de la virgen Por cierto, llevamos mucho tiempo sin ver estatua de virgenes, ¿eh? Ya sabéis que nos abren Con esas llaves Abrimos las llaves de las taquillas Vale Aquí nada Una cocina Vale Aquí había algo antes Cuando he pasado Ah, no Te puedes poner música Eso es Bueno, paso de la música Vamos a ver ¿Qué por aquí? Botes O lleno Dentro de la guerra ya miré Pero aquí hay Esto Polvora Vale, parece que no hay nada más, ¿no? Muy bien Vale Me queda de fuego Me parece que me quedaba uno Que estaba polvoreando por ahí Pero a este directamente voy a ir a por ahí Le voy a pegar el cuchillazo Por detrás Yo he mirado por aquí Que veo cajas también A ver Mirando bien todo No nos lo dejemos en nada Que hay que farmear Que no tenemos Prácticamente munición Mira Aquí por ejemplo Con gel verde Vale Vale A ver Mira Ya hay cositas para coger Tengo El sitio Este que ha venido Venga Palos de humo Muy bien Vale Empieza de armas Ya tengo para Mejorar algo Perfecto Gel verde 16.000 ya Vale Ya puedo hacerle la mejora Que quería hacer Venga Coge Coge Aquí coge también Bien, bien, bien Buen farmero, chavales Buen farmero Tuvo de metal Y aquí Si es que tengo que hacerme Tengo que hacerme Virotes congeladores Son muy buenos Vale Bueno Aquí veo De fuego 2 Vale Pero Tenemos que andar con ojo No quiero pasarme Con la duración del capítulo Que luego os quejáis Vamos a ver Si puedo coger a este Rápidamente Vaya Justos Está ya en llamas Cuando lo iba a coger Eres mío, chaval Eres mío Eres mío Se ha quedado aquí Toma Tu colega Mira lo que le he hecho Tú eres el siguiente No me dedicas Que me apisto Venga A que ya no sabes Dónde estoy Si eres medio tonto Ya eres medio tonto Ya no sabes Dónde estoy ¿Ves? Quieto Fuera llamas Fuera llamas Fuera llamas Fuera llamas A la vuelta Toma 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 Acción de cuchillazo Si señor Ahorrando balas Chavales Que esto es un survival Con un poquito más De enfoque a la acción Pero un survival Dime cuentas Voy a entrar un momentito Aquí en el mar A ver Si porque veo cosas Veo cositas Para coger Aquí en el bar Bien Piezas de armas Genial Mira polvo de humo Bien, bien, bien Polvora punta pala No Esto son botes Ahí ¿Esto qué es? Sí, sí, sí Tenemos ya para hacer Viene munición Para las copetas Aquí hay algo interesante Mira Si antes lo digo Lo de la estatua Lo dije Fuera Llavecita que me llevo Tiene 32 Llevo muy poquitas Y aquí no hay nada mal Sí Fusibles Aquí nada Y nada Bueno pues Esta zona está Totalmente despejada ¿Vale? Voy a ir al refugio Donde estaba Sykes ¿Os acordáis de ese refugio? ¿Vale? En ese refugio Lo que voy a hacer ahora Es ponerme a A crearme munición Y sobre todo El lanzallamas Porque Tener En saber Cómo será el lanzallamas Pero eso ya lo dejaremos Para Para el próximo episodio Porque veo por allí Otro del lanzallamas Tío Bueno Y por aquí Un callejón todavía Por explorar Que seguro que hay cositas Así que Vámonos al refugio seguro Aquí parece que no hay nada ¿No? Es que no sé Si darle caña A ese del lanzallamas Voy a ver Porque a lo mejor Con el lanzallamas Ahora Puedo ganar Bastantes Bastantes Cosillas ¿Vale? Bueno De tal forma Me voy a despedir No sé si aquí habrá enemigos Aquí no hay enemigos Pero tampoco hay recursos Por lo que veo Nos queda por explorar La zona cerca del hotel ¿Vale? Evitar el del lanzallamas Porque ahora mismo Pues es un gasto de munición Que no necesito Porque Invertir Bueno Pues nada más amigos Lo vamos a dejar aquí En este punto ¿Os parece? Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echarnos Un minutillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y no seguid moviendo por el canal Cuidad mucho Gracias por ver el video ¿Vale? 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 ¿Vale?